¿Qué tal chicos? Bienvenidos a lo que es un tutorial, porque no es un gameplay nada por el estilo Simplemente era un tutorial para renderizar gameplays 1080p 60fps con Adobe Premiere Pro Voy a usar la versión más nueva o la que tengan al alcance En este caso vamos a usar la Pro CC 2017 Enter, seleccionamos Enter o doble clic ya saben Y esperamos a que se abra la aplicación Y listo Vamos a dar el nuevo proyecto Vamos a dar un título al proyecto, vamos a ponerle P1 En ubicación aquí es donde se guardan los archivos, por si guardas y no renderizas Aquí hay otra opción de cambiarlo, pero esto siempre, la mayoría lo deja como está por default En documentos, Adobe Premiere Pro Aquí abajo van a escoger la opción que dice Aceleración por GPU Este es que el CPU va a trabajar con la tarjeta de video En este caso tengo una NVIDIA y me sale CUDA Fuera AMD aparecería OpenGL En video y en audio lo van a dejar como está En captura, si les aparece DB simplemente lo acaben a HDB o HDV Y acepten Una vez ya están aquí en el área de trabajo Vamos a dar clic en proyecto Aquí pueden dar el doble clic Y buscan el video Y la otra Donde tengan el video simplemente Arrastran Una vez que ya tengan esto En mi caso, como ya lo utilicé No marco, pero aquí en la parte inferior derecha Les va a salir una línea que está cargando en color azul Ustedes van a dejar que cargue Cuando finalice El proceso ya que cargó Ahora sí Lo que van a hacer con el video Es que lo van a arrastrar a la línea de tiempo Ok Ahí está Supongamos que ese es el video Que ya ustedes quieren renderizar Que ya lo graban de todo Fácil Con la letra C En caso de que quieran modificar Van a cortar En este caso yo lo voy a poner Hasta aquí La verdad es que con C y clic Y corta Para Volver a seleccionar A ver V B de vaca Clic Seleccionan el video que no quieren Y suprimen Listo C y V O C y B Esas dos herramientas son la de cortar Y la de mover Son prácticamente Las más básicas Son las que casi Pues Creo que Las que casi todos usan ¿No? Únicamente Para estar aquí Editando el video Ok Esto es algo básico Esto no es un tutorial Así A gran escala Otra cosa A ver Antes de Muchas cosas que luego Quisieron explicar Pero El tiempo ¿No? Y esto yo creo que es un curso Y esto va a ser Un curso Super Express Supongamos que quiero Desde aquí Abrimos con esta Quiero que Hasta acá No, 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 no A ver Hasta aquí Jalamos Quiero que Este Este tramo Me dure En cámara lenta En el caso de que De que sea lo contrario Pues le aumentan El tiempo Para que se Acelere ¿Verdad? Bueno Supongamos que ya Editaron su video O están acabando O están acabando Una cosa más Les voy a enseñar Una transición En este caso Vamos a cortar aquí Lo eliminamos Lo eliminamos Juntamos 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 Y juntamos Ok Supongamos que Esta parte No la querían Se van aquí A transiciones En este caso En este caso Voy a escoger Movimiento 3D A ver Voltear Simplemente voy a arrastrar Entre los dos videos Ok Y vamos a dar Reproducir Voltea Y así pueden ir probando Todas las transiciones De barrido Deslizar Etc Eso ya ustedes Lo hacen Así que Ahí con tiempo Y van probando Cual les gusta Ok Supongamos que ya Acabo el video Vamos a renderizar Van a dar click Y van a desaparecer Aquí los controles Ok Dan Control M Les va a aparecer Esta ventana Esto lo regresa Para empezar A 0 Aquí van a escoger El formato H.264 Aquí Por ejemplo Yo Mi archivo original Es a 60 FPS A 60 De hecho Aquí lo marca ¿No? Yo siempre Le dejo esta opción No le muevo No le veo Acaso moverle Yo les recomiendo Esa opción Una cosa Pero si ustedes Sus videos son a 30 Y lo quieren Pues si Es emular O forzar A 60 Simplemente van a darle click Y les va a salir Toda esta Esta lista De opciones Y van a desplegar Ok Y aquí por ejemplo Pueden escoger HD 1080 Ok Supongamos que ya escogieron Esta Aquí Les va a salir Estas opciones Este Sin el cuadrito Si en velocidad De fotograma Le sale 30 Simplemente Le dan click La quitan Y seleccionan Ahí los Los 30 FPS Ok Y ya Eso es todo Lo que tendrían que tocar Aquí le viene Una importante En mi caso Yo lo tengo De 10 a 12 megas Porque es donde He visto que Al momento de renderizar Se ve Casi idéntico Al video original Así que yo les recomiendo De 10 a 12 Hay algunos juegos Que de 8 a 10 También se ven muy bien Pero a veces Tienen un ligero Pixeleo Así que yo les recomiendo 10 a 12 Y yo tengo un mega De conexión de subida Entonces Videos Aproximadamente De media hora Me pesan Entre 2 A 2.3 gigas O sea Pero a 60 FPS Entonces imagínense Para subir un video Yo me tardo Como unas 6 horas Entonces yo lo dejo Toda la noche Pero la calidad Es muy buena Si a ustedes No les interesa La calidad Y quieren que se vea feo Pues yo les recomiendo Entre 6 y 8 Ya 6 se ve muy feo Pero No tienen inconveniente Póngale 8 Va a pesar un poco menos Pero con 10 a 12 Se ve muy bien Ok Supongamos ya Ya tenemos todo esto Vamos a darle un nombre Vamos a ponerle P1 Así como lo habíamos puesto Al inicio P1 Guardamos Y ahora si En esta parte Van a palomear Si no lo tienen Usar previsualizaciones Lo palomean Y dale Exportar Y esperemos De hecho Este Aquí ya depende Mucho de Lo que es Su procesador Y Su tarjeta de video O Si están usando Únicamente El procesador Cuando usan Únicamente El procesador La calidad La calidad Mucho mejor Pero Hay un pequeño inconveniente Le tarda demasiado Pero demasiado En serio Así que Si ustedes no tienen Prisa Les Pueden usar el CPU Pero si quieren Hacerlo rápido Porque tienen varios proyectos Yo les recomiendo Usar ambos Que al final No es que se vea muy mal Si se nota un poquito mejor Pero O sea La consecuencia es Pagas más tiempo En cambio Usando los dos Más rápido Y nada más Pierdes un poquito La calidad Que Casi no se nota Honestamente Ok Termino Lo único malo De esto Es que no tiene Un cuadrito Como el Sony Vegas Que te diga Abrir o reproducir Bueno Vamos al área Donde Se guardó El trabajo Y aquí está P1 Vamos a dar clic Derecho Propiedades Para que vean 1920x1080 60 cuadros Ok Aceptamos Vamos a reproducir Y vean La calidad Este es el video Renderizado Ok Vean la fluidez 60 cuadros 60 cuadros Miren Se dan cuenta Se ve muy Muy bien En el video Ojo Este tutorial En sí Es más que nada Para la mayoría De juegos Hay dos juegos En especial Que no O sea Tú le pones 10 megas Cuando lo subas A youtube Se va a ver Una mierda Lo que es Arma 3 Y DayZ O sea DayZ Aquí está el efecto De lentitud Está cargando Está reproduciendo Esos dos juegos Y para mí Y para mí Es imposible Subir esos videos En arma Les recomiendan 30 megas Todavía está un poco Más decente Pero para los demás juegos No hay ningún problema Y tú puedes probar Si no eres Quisquilloso Si tienes ¿Qué te gusta? 3, 4 megas De subida Y el peso No te incomoda Pruébalo Con 16 megas Para que youtube Este no te lo Joda tanto Porque al final Siempre todos los videos Youtube te los va a joder Ok Este es el video Que se editó Y este es el video Original Y como pueden ver Se ve Casi igualito De hecho Casi no se nota La diferencia Es lo mismo O sea Es lo mismo Cualquier cosa Cualquier duda No 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 duden En dejar los comentarios Y yo En la brevedad Se los comento Así No importa Si sea una Una duda tonta Yo se los puedo Responder Y a veces Ayudarles Espero les sirva Para sus gameplays O igual Para algún video Casero Que quieran Renderizar Y comprimir Sin perder Una mucha calidad No bien Bueno Nos vemos Próximamente En nuevos Gameplays Porque Difícilmente Voy a subir Tutoriales A menos Que me Pidan alguno Chao